Hola a todos y a todas, soy Nestadi de Cops y doy la bienvenida a Cristina. Bienvenida Cristina, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros Nestadi y aquí estoy, a toda la exposición. Cristina, me gustaría empezar esta charla de emprendimiento por los inicios, ¿no? Díganos, ¿quién es Cristina? ¿Dónde viene? ¿Qué tipo de emprendimiento lleva a cabo y en qué sitios encuentra su emprendimiento? Soy Cristina Vieira, vengo directamente de Brasil, le hago 16 años aquí. Y soy emprendedora hace 6 años, autónoma de una franquicia, soy franquiciada y bien, súper a gusto. Es una franquicia, perdona, es una franquicia de perfume, de equivalencias y eso, llevo 6 años en el mercado, súper bien. ¿Y en qué parte se encuentra su negocio? Está en sombrería de casco viejo, de BAU. Cuando decidiste emprender, ¿buscaste financiación? Sí, he buscado financiación directamente al banco, aparte que he dado algo de dinero antes y financié en 5 años. ¿En qué banco? BBVA. Vale. ¿Y cómo valorías el acceso a la financiación en Bilbao? Para mí no ha sido difícil porque tengo documentación, la parte que ya estaba viuda y no he tenido pegas por la documentación y la entrada, en fin. Y, al contrario de otros compañeros, no ha tenido la misma suerte. Es decir, que resulta más dificultoso para las personas migrantes tener acceso a la financiación, ¿no? Sí, los bancos dudan mucho, tienen mucha lupa para ver quién puede, quién no puede, que sea documentación está regular, en fin, ya sabes. ¿Infuye el aspecto origen extranjero? Sí, dificulta bastante. ¿Y qué aspectos mejoraría para facilitar el acceso a la financiación, ya sea privada o pública, a todas las personas migrantes? El acceso para los inmigrantes, ¿quieres decir? Sí. Bueno, que primero, local, tienes que buscar un buen local, ¿no? Saber lo que quieres poner, buscar ayudas, conocimientos con personas expertas o hacer cursos. Yo entendería que si quieres poner un negocio más avanzado, en fin, que busquen cursos o ayudas de profesionales. Y por último, ¿y qué le diría a las entidades, ya sean públicas o privadas, para que puedan facilitar el acceso a los inmigrantes para que tengan financiación? Supongo que nuestro país, yo creo que necesitaba, no nuestro país Brasil, quiero decir, aquí los extranjeros necesitaban una ayuda del gobierno para solucionar los problemas para quien quiera trabajar. De oportunidades a los que quieren, realmente que quieren regularizar la documentación en determinado tiempo, hasta que se estabilice o que busque trabajo, o que abra un negocio, su propio negocio. O que ponga una fecha límite para que organice, para que tenga la documentación en días y pueda emprender su negocio. Muchas gracias, Cristina, por su experiencia y sus consejos, y ha sido un grandísimo placer tenerla aquí con nosotros y escucharla. Muchas gracias. Pues nada.